Hola y a todos, soy GabyAimerOMG y hoy les traigo un nuevo vídeo, un nuevo gameplay de lo que me habéis pedido en el último que subí Estamos en Skywars, en Miniplay, servidor premium de Killer Creeper Bueno, la verdad no tengo muy probados esos mapas, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos, sin probarlos, hay más diversión porque así no te los conoces y es todo más divertidillo Así que estamos ahora en una arena, solo hay un bit, bueno, eso va bien, estamos en una arena que desconozco Serás tonto Bueno, como os decía, después de ese epic fail, borrón y cuenta nueva, estamos en una arena llamada TNT Wars, ¿vale? Es una arena que la probé, esa sí la probé una vez, pero igualmente casi no conozco nada, nada Y bueno, estamos en el servidor, como ya saben, de Killer Creeper, es premium Y yo siempre aviso, ¿vale? Yo siempre aviso a lo que sería Twitter, ¿vale? O también aviso a veces a Facebook y para que sepan dónde estoy jugando por si quieren entrar, ¿vale? Así que las veces que me dicen, Gaby, quiero jugar contigo y tal, si me siguen las redes sociales y estáis atentos, podrán salir en mis vídeos O incluso a veces simplemente jugar, ¿vale? Porque a veces sin grabar, cuando juego, pues aviso también por las redes sociales Por si quieren entrar a pasar un buen rato, ¿vale? Conmigo por el servidor Y bueno, pues ya saben, así que síguenme en las redes sociales, siempre las tienen en la descripción, ¿vale? Y bueno, lo que os decía últimamente, no estoy tan contento con el canal, ¿vale? Por el simple hecho de que, bueno, es verdad que tenemos bastantes reproducciones, ¿vale? No bajamos de las 1300 e incluso algunas veces tenemos hasta 10.000 al día Pero el problema es que vosotros no sois como muy... Como si os da un poco de vergüenza, a veces pienso, de comentar y tal los vídeos, ¿vale? Es decir, a ver, no os cuesta nada, ¿vale? Si os gusta el vídeo y tal Pues hacer un comentario, yo que sé, de que me ha gustado, o graba Skywars que me gusta O prueba ese juego, ¿vale? Me pueden decir juegos, ¿vale? Para probar Porque las probaría y seguramente la mayoría los terminaría grabando Y bueno, pues me pueden decir, por ejemplo, Gaby, graba por favor, yo que sé, algún nuevo juego que no haya grabado O vuelva a grabar otro episodio de eso Porque eso ayuda, o buen vídeo simplemente, o ese buen vídeo Eso ayuda a seguir adelante y a coger fuerzas, ¿vale? Sé que lo hago, ¿vale? Porque me gusta, si es verdad Si no tuviese suscriptores lo seguiría haciendo Pero, ojo, no nos mintíamos Siempre ayuda, y mucho, el tema ese Y lo acabo de tirar ¡Uh! ¡Qué cabrón! Nos quería hacer una detrás Pues bueno, lo que os decía Siempre, siempre ayuda, pues Darle like, comentar, compartir Todas esas cosas que le gustan a cualquier youtuber Pero a mí me motivan y muchísimo, ¿vale? Para seguir haciendo cada vez más buena calidad Y diversidad Y cantidad, ¿vale? En el canal Ya que a mí me gustaría dedicarme en cierto sentido En eso, a los 16 años Ya que es una pasión y una cosa que me divierte mucho Pero necesitaría vuestro apoyo un poquillo más, ¿vale? Tanto en los comentarios Como en los likes Que se note más de que mis suscriptores molan Y que los tengo ahí apoyándome Porque yo sé que luego me dicen por Skype Muy buen vídeo, ya que sé Pero a ver Lo que a mí me interesa es que lo digáis Ahí en los comentarios Que es donde yo Me gusta, ¿vale? Me gusta verlo, ¿vale? También está bien que me lo digan por Skype Y por las redes sociales, ¿vale? Pero Háganlo notar, ¿vale? Que mis suscriptores Están ahí Porque yo sé que muchos de vosotros Estáis ahí viendo los vídeos Pero a veces Os da flojera O no os acordáis de De comentar O darle like E incluso pues compartir Que eso ya sería La repera, ¿vale? Y una cosa que Que ya me encantaría Pero bueno, eso ya nos lo pido, ¿vale? Eso ya según vosotros Si queréis ayudar al canal Pues compartir Pero bueno, comentar y darle like Ayuda mucho, ¿vale? Y dar sobre todo nuevas ideas, ¿vale? Yo os lo agradeceré Como ya lo saben Siempre agradezco las cosillas Vale, ahí tenemos una personilla Vamos a ir a centrarnos en el juego Simplemente Era eso, ¿vale? Que estaba un poco Decepcionado, ¿vale? Con los últimos días del canal Pero bueno, sé que es normal, ¿vale? Eso le pasa a cualquier youtuber Le puede pasar Pero bueno, simplemente pediros Que apoyáis un poco más los vídeos Y demostréis Que estáis ahí, ¿vale? Que estáis ahí apoyando Aunque estéis Y no lo digáis Pero que estéis ahí, ¿vale? Diciéndolo ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? Pues bueno, para abajo Lo tenía aquí en mi isla Ahí como Ay, qué bien estoy aquí Estoy tranquilillo Tirando a las otras personas Gaby no me dice nada Ahí me hay Vale Estamos por aquí cociendo hierro Y de todo Luego, como también tenemos buena TNT Me gustaría encontrar Me gustaría encontrar Lo que sería Grava, ¿vale? Gravilla Para poder coger pedernal Y hacer un pedernal hierro ¿Vale? Hacer un mechero Como lo llamo yo Y algunos de vosotros Seguramente Y esto Peta con mi TNT Qué loco Vale Cuidado porque Tengo miedo que venga Y ponga todo de TNT ¿Eh? Vale Ehm Ese la va a liar La quiere liar Vamos a ver qué tal Le sale la jugada Por mi parte Atentillo Y con el volumen Porque el volumen Antes no lo ponía ¿Vale? Pero si piensas bien Es importante Ponerle el volumen Porque Te dice un poco Si escuchas ¿Vale? Cuando se acerca alguien Y tal Porque si no hubiese Tenido el volumen Pues Seguramente Que muchos de los que Se me acercaron No lo hubiese escuchado ¿Vale? No los hubiese escuchado Y no Ehm Hubiese Matados No los hubiese matado Me hubiesen matado Lo que sea Ahí como podemos ver Es la isla que me atacó Antes Que no encontraba El puente De donde pasó Ahora ese pico Nos va a ir muy bien Ese pico de hierro La verdad No vi el cofre antes Bueno Si lo vi Pero ya pasé de cogerlo Pues no Pues lo que vamos a hacer ahora Va a ser Coger el hierro Que tenemos Dipositado Que se estaba cociendo En los En los respectivos Hornos Que tenemos Por ahí Ya hablamos Ahí Tope Matemáticamente Vamos a coger A ver que hay por aquí Un cofre No, eso no me gusta Vamos a coger El hierrito Que tenemos aquí En el otro cofre Y bueno Aún quedamos Cuatro supervivientes Me voy a hacer Me voy a hacer lo que sería La armadura Entera De hierro Vale Como pueden ver Hay crafteo OMG Que le da potencia Le da potencia Al crafteo Creo que tendremos Tendremos justo Justo para hacernos Una espada Vamos a hacer Espera Los palos Los palos Vamos a hacer una espada De hierro Vale Y pues Ya tendremos justo Vale Hemos cogido justo El hierro La casualidad Es buena Es muy buena La casualidad Ya hablas Como un filósofo Gaby Nos vamos a comer Ahí Que ruidote La poción De Bueno De meternos En la lava Como se llama Resistencia al fuego Ya ni se le era Ahora Aquí como podéis ver Like si me lees Y como lo has leído Like Bueno Pues si Bueno Ya saben Me gustaría Que apoyasen Ese vídeo Vale Bastante Para subir nuevos vídeos De Skywars Vale No voy a poner Reto de likes Vale El reto lo van a poner Vosotros A los que llegamos Serán los que habrá En ese vídeo Pero no Que os decía Por favor Apóyenlo Compártelo Para difundir más el canal Es una cosa Que parece que no Pero es lo que más ayuda De todo Vale Compartir Por Facebook Por Twitter O por donde sea Y sobre todo También comentar Y opinar un poco Que les gustaría Que subiese Y tal Ahí tenemos el tío ese Que no me vio No me vio Mira que raro No me vio Iba con shift Y no me vio Debía tener también El volumen bajo Y como os digo Sobre tener el volumen bajo No es buena idea Y no me vio Y ahora lo tenemos Lo tenemos Le voy a meter lava O no O no Vale Está distraído Ya está Ataco 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 No Vamos Mira que iba Iba bastante cheto Vale Pero no tenía espada En la mano Y tal Estaba más situado Así que bueno Uno menos Más tres Por matar Vale Quedamos dos supervivientes Madre mía La de cosas que tenía El tío ese La de cosas que tenía El tío ese Organizamos un poco No me voy a poner El peto diamante Porque está muy gastado Y se me rompería pronto Pero si el casco Ya que está casi nuevo Y las botas También esas encantadas Me las voy a poner Con protección No algo O sea algo Y ojo Ojo Porque Escucho Madre mía What the fuck Que ruidote What the fuck En serio No sé Quién encendió La La TNT Lul Que buenísimo Madre mía Lo teníamos ahí Pues bueno Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Es un vídeo De Skywars Como ya saben En el servidor Espero que les haya gustado Deja tu like Y apoya Eso ayuda Nos vemos En el próximo vídeo Bye 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 bye